Bueno, somos el equipo número uno y nuestro proyecto es vacuna comestible porcina. Yo soy el líder de emprendedor, Alejandro Rodríguez. Bueno, yo soy el estudiante de apoyo, Oscar Bermejo. Yo soy el investigador principal, Abel Gutiérrez Ortega. Y soy el mentor de negocios, Brian Walsh. Este, mi compañero Oscar y yo estamos estudiando en Ciatec, es un centro de investigación en Guadalajara. Ahí conocimos al doctor Abel, nos enteramos de Novi y él tiene una tecnología con la cual decidimos aplicar para Novi y pues afortunadamente fuimos seleccionados. En realidad se los robé a una compañera de trabajo, o me los prestó, no lo sé. Pero decidimos participar también en esta convocatoria porque de alguna forma en Ciatec estábamos ya encaminados a transferir tecnología. Teníamos algunos desarrollos que creímos que estaban enfocados a mercado y pues por eso decidimos participar. Era una muy buena oportunidad para poder ver en qué nivel estábamos, qué podíamos hacer con nuestra tecnología. También, bueno, la parte que Alex y yo siempre hemos estado trabajando en Ciatec, pero hemos tenido siempre otro enfoque que es el crear empresas. Siempre nos ha gustado, entonces vimos el proyecto realmente pues como algo muy bueno para empezar a desarrollar estas habilidades que necesitamos para empezar a crear empresas. Y el que sea el, pues el tener un producto o servicio para vender, ¿no? Mírales, cuentas. I'm a Peace Corps volunteer from the United States. I'm here at Ciatec to help with marketing, training and marketing. And I was invited to participate in a team as a mentor. And I hope to take what we learned here and use the training more at Ciatec. Pues durante estas ocho semanas hemos tenido mucho trabajo, pero ha sido una experiencia increíble. Bueno, en lo personal me ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente. La verdad es que la experiencia fue bastante buena. Le sacamos bastante provecho. Aprendí muchas cosas que no sabía. Más bien, este, no tiene nada que ver con lo que hacemos con ciencia, este, con investigación. Pero de alguna manera era importante de hacer estas preguntas, ¿no? De ver si realmente teníamos por ahí un cliente que estuviera interesado en lo que teníamos. Y la verdad aprendí mucho de los jóvenes. Aprendí mucho también de nuestro mentor. La verdad todos trabajamos bastante, bastante duro para lograrlo. Quizás la experiencia, pues la verdad, en lo personal valió la pena en todos los sentidos. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos a distribuirnos el trabajo, a delegar algunas cosas. En realidad a todos les sacamos provecho. Y los seminarios que nos impartieron vía los webinars también fueron muy provechosos porque nos fueron indicando por dónde ir. Bueno, yo creo que una de las principales cosas, además del conocimiento, creo que son, por ejemplo, cosas como el network marketing, que al final de cuentas es contactar con personas nuevas. Que creo que para cualquier producto que se quiera sacar, que es la finalidad, pues, del novio, el ver tu mercado. Entonces, creo que necesitas empezar a desarrollar estas habilidades y creo que es algo que todos nos quedamos en esa parte. O sea, salir de la oficina, empezar a contactar con personas. Aparte también creo que es algo, pues, padre, la amistad que se empieza a crear entre todo el equipo. Y al final de cuentas, aunque trabajamos ahí mismo todos, creo que nunca habíamos tenido como que esa comunicación. Entonces, para mí es algo muy importante que queda. Para mí, fue aprender más sobre México, pero también aprender, reenforcer, lo que es importante es hacer preguntas abiertas y esperar las respuestas. Y simplemente seguir aprendiendo y adaptando mientras aprendes a las personas. En esa entrevista estuvo bastante chistosa porque creo que hicimos como una pregunta y el asesor técnico de campo que entrevistamos duró como media hora hablando. Es más, ya después ya no sabíamos cómo cortarle el rollo. Yo estaba viendo el reloj cada cierto tiempo porque teníamos otra entrevista. Finalmente entendió que traíamos un poco de prisa, pero nos reveló prácticamente, sin hacerle una pregunta, de alguna forma validó varias de nuestras hipótesis en nuestro lienzo de modelo de negocio. Pues, yo creo que nuestro proyecto tiene potencial para seguir trabajando sobre él. Planeamos seguirlo trabajando, pero pues también depende de muchos factores, no solo nuestras ganas de trabajar en él. Bueno, yo creo que la verdad el proyecto pues tiene un gran beneficio, un gran auge a futuro. Al final de cuentas es algo que puede estarse actualizando, entonces eso pues es una ventaja que tenemos, ¿no? Entonces, creo que el proyecto sí tiene mucho futuro. Realmente ahorita también en el presente se pueden hacer muchas cosas. Simplemente pues es cuestión de lo que ya estamos haciendo, explotarlo y crecerlo más. Pues, creo que el reto más importante era precisamente lo que comentó Brian hace un momento. Las preguntas, o sea, cómo formular las preguntas tratando de escuchar sobre todo, no de tratar de vender algo, ¿no? A veces es difícil y a veces era complicado tratar de encontrar la mejor pregunta para validar una de nuestras hipótesis, ¿no? Ese fue un reto, este, pues bastante complicado, creo que lo resolvimos bien. Quedaron unas cuantas cositas en el aire, pero es que lo pudimos solventar, eso fue lo más difícil. Creo que para mí sería el fijarte metas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que nos pusieron cada semana y quieres o no es algo que te ancla y estás trabajando sobre algo ya. Entonces creo que por eso se cumplió el objetivo y mucho más de lo que nos habían pedido. Entonces para mí es algo muy importante para cualquier tipo de cosas que queramos hacer. Yo diría que me gustó más fácil para planificar, con la estrategia, con la whiteboard. Creo que una de las cosas más importantes que ha sucedido, bueno, que ha sucedido como resultado, es que hemos hecho muchos contactos que podemos volver a hacer y desarrollar. Hemos empezado relaciones con empresas y otras organizaciones que serán buenos para el centro de investigación. Creo que esto definitivamente nos está acercando a algo muy importante y que nos falla como investigadores aquí en México. Enfocar nuestra investigación, tratar de generar un producto y que ese producto tenga un beneficio. Ya sea una empresa nueva, una empresa que ya existe, pero de eso se trata, de generar valor y generar también riqueza para el bienestar de los mexicanos. Bueno, para mí creo que este tipo de proyectos sería para buscar maneras de cómo llegar hacia donde uno quiere, porque al final de cuentas a veces uno tiene la visión, pero no busca la manera de. Entonces creo que este tipo de proyectos se dan muchísimas herramientas, como mencionó Brian, las relaciones, que es importantísimo para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces a mí se me hace un proyecto muy complejo para empresarios, tanto emprendedores, estudiantes, así como también investigadores. Yo creo que este programa es muy bueno, te enseña muchas cosas a lo largo de estas siete semanas. Creo que igual una de las cosas más importantes que puedes obtener de esto es todas las conexiones que puedes generar, todo el networking que se hace aquí. Y aparte pues que sigue impulsando este tema de emprendimiento, de innovación, pues para mejorar así pues todo México. Pues a mí, a mí me deja una gran amistad de todos, es decir, primeramente es algo que disfruto mucho, es la visión, la visión que te crea hacia lo que quieres, hacia lo que puedes desarrollar, y o sea no solamente del proyecto, sino de proyectos que obviamente quiero tener a futuro y pienso desarrollar. Entonces para mí es algo que, o sea simplemente no te limites a algo, te da una visión a todo lo que puedes llegar a ser. So I enjoyed getting to know my team better. So I, I, Abel and I worked together closely, but I got to know Alex and Oscar better and uh, and people of different ages and different backgrounds, so for me that was, what I enjoyed. Pues también una de las cosas que me llevo pues es mi equipo, es un gran equipo y me divertí mucho a lo largo de este tiempo. También una de las cosas que me llevo es que aprendí cómo llegar a la gente, cómo hacer esa conexión con las empresas. Y creo que eso es muy importante para igual proyectos futuros. Gracias. 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 Gracias.